Hoy vengo a hablarte del programa que más me piden en implementaciones BIM de cara a los presupuestos, al 5D, a los costes. Vas a enterarte de todas las novedades que trae este programa, este software, y te contaré cómo puedes utilizarlo para aprovechar su ventaja competitiva. ¿Vienes conmigo? ¿Estoy blanca? Pues sí, ya está. Vamos a aceptarlo. ¿Qué quería? Aunque le bajen a la luz. Soy Luis Santomaría. Llevo desde 2012 implementando metodologías BIM en estudios y empresas del sector de la construcción. ¿Y adivina cuál es el programa que me piden más cuando hablamos de BIM 5D? Es decir, costes, es decir, mediciones y presupuestos. Presto. ¿Es el Presto? ¿Para qué sirve y por qué me lo piden? Presto es un software para gestionar mediciones, presupuestos y planificación con metodologías BIM. Es decir, software BIM. ¿Ok? Está especializado en edificación y obra civil. Y te explico por qué o qué tres motivos me dan más las empresas cuando quieren implementar este software en su oficina. Motivo número uno. Ya tenemos el programa. Y es que Presto es un programa que está súper, súper, súper insertado ya en las empresas que trabajan con metodologías BIM. Claro, entre que está desde siempre, lo que tiene que dejar como está desde siempre lo deja. Gracias, Presto, por no mover los controles. Y que escucha a los usuarios y se va actualizando en lo que vamos solicitando y en las necesidades de mercado. Entonces, claro, cuando les preguntas a una empresa si vas a implementar costes, la respuesta normalmente es sí, porque los costes a todos nos importan mucho. Y te preguntan con qué programa, pues si ya disponen del programa, ya tienen gente que lo maneje, etcétera, etcétera. Pues claro, es un motivo de peso. Tú puedes decirme, no, pues que aprendan lo que sea. Es más fácil si ya tienen alguien que lo controle y eso muestra la predominancia que tiene este programa en el mercado. El motivo número dos por el que se elige este software es facilidad de uso. Claro, cuando un modelador necesita pasar su modelo a otro programa, como es este de Presto de presupuestos, ¿Puede plantearse la duda de necesito hacer alquimia, hacerle algo al modelo para que mi programa de presupuestos entienda lo que yo le estoy queriendo dar? En el caso de Presto, la respuesta es no. Ya que no tienes que estar al sacar el modelo para Presto, no tienes que estar aplicando reglas, ni tienes que estar haciendo absolutamente nada más allá de decidir tus opciones con eso, por tus opciones de medición, tus opciones de presupuestación. Con lo cual, pues, es fácil de usar. Y el tercer motivo es una mezcla entre que se usa bien para obras grandes, y ya todo el mundo sabe que es un arma que funciona muy bien para obras grandes, y que además de 5D o costes, también te sirve para realizar el 4D o planificación. Es decir, te sirve para hacer certificaciones de obra, para controlar la planificación de obra, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues al ser un poquito todo en uno, pues también lo piden por este motivo. Es decir, yo ya que me pongo a estudiar un software BIM para costes, pues si me sirve también para otra cosa, mejor que mejor, porque no voy a tener que estar cambiando mi interfaz de programa. Y ya te puedo ver detrás de la pantalla diciendo, Luisa, ¿y tú qué software usas personalmente? Porque es que nos conocemos. Es que los jefes del BIM de Especializa 3D somos como viejas del visillo, todas ahí queriendo curiosear. Pues yo te digo solo una frase. El mercado siempre tiene la razón. Perdón, si el cliente me dice que este programa sea el que lo implemente, para mí es el programa elegido. Como consultor tienes que conocer todas las soluciones del mercado y sí que te digo que cualquier solución que esté en el mercado asentada es por algo y generalmente se lo ha ganado a conciencia. Ok, voy a ir a por esas novedades porque sé que estás deseándolas. La primera novedad es la existencia de Presto y ECC. ¿Y por qué es esto tan imprescindible o tan importante? Bueno, pues porque en la industria de la construcción y en las metodologías BIM, incluso cuando todos decimos que somos los más colaborativos de la galaxia, la realidad es que es difícil que alguien te quiera pasar su modelo nativo. ¿Ok? Tanto si eres una constructora y vas a tener que hacer un presupuesto rápido, como si eres un agente que simplemente se dedica a la medición, normalmente vas a recibir un IFC. Lo mismo si tú eres un agente de modelado. Muchas veces no quieres enviar tu modelo nativo porque contiene mucha información, estándares, plantillas, etc. y lo que querrás será enviar un IFC. Simplemente el hecho de poderlo leer con Presto y poderlo enviar y ver cómo lo va a ver la persona que se va a encargar de medir o si es en tu propio equipo. Si es en tu propio equipo, seguramente lo querrás mantener el nativo. Pero si lo mantienes con un equipo externo, simplemente ser consciente de las posibilidades que te da, pues es una herramienta poderosa. Si eres constructora, si eres agente de medición, esto es imprescindible. En el ejemplo que te enseño, que esto ha sido pasar el famoso ejemplo de Revit 2023 para que te suene a Presto para que veas cómo hay IFC y luego a Presto para que veas cómo es esa exportación. Que es la más sencilla, puesto que al final simplemente coges la opción de IFC dentro de Presto. De hecho, lo he hecho directamente desde un archivo nuevo. Y de hecho, el ejemplo que te trae Presto en la versión educativa también es esta para que veas la correspondencia entre las dos. Esa es la primera novedad, súper importante. La segunda novedad sería un visor IFC que te viene ya integrado con Presto y que lo que te permite es volcar el modelo IFC para echar un vistazo, ver qué hay, qué propiedades trae cada cosa. Y este visor, la verdad, que es bastante poderoso por lo que te voy a explicar después. Ahora, el hecho de poder visualizar modelos tan rápido es una ventaja, modelos IFC, por supuesto, es una ventaja bastante gorda. Aquí yo me he dedicado a meterle diferentes tipos de IFC al visor alegremente y probar a cortar, a ver las propiedades, a poner a prueba el visor. Pues claro, ¿por qué? Porque me lo paso bien. ¿Qué se puede ver? Entonces he probado con varios modelos, uno más grandes que otros, para ver cómo funcionaba y la verdad que bien. Me los ha cogido sin problema, son exportados de Revit con diferentes configuraciones y es que, pues, ¿qué voy a decir? Es una hermosura verlo, así que he testeado todo. Que tú y yo sabemos que yo lo he hecho con Revit porque a mí me piden generalmente que modelemos en Revit. Pero si tú lo quieres hacer desde cualquier otro programa, esta es la gracia de la parte de IFC, que te lo puedes traer desde cualquier programa que tú elijas o decidas. Lo tercero y que me ha llamado mucho la atención es la conexión entre ese visor IFC y el hecho de tener tu presupuesto en presto. ¿Por qué? Porque puedes ir seleccionando los objetos y relacionándolos con ese visor, de tal manera que la relación es tan directa como cuando estás en tu programa nativo coloreando o haciendo filtros, si eres de Revit haciendo filtros, para saber qué vas a medir, qué no, cómo divides las cosas. Pues todo eso ahora está trasladado con IFC al programa presto. A mí de lo que más me llama la atención es el hecho de los colores, del hecho de poder poner colores en función de las partidas, porque eso te ayuda mucho a entender cómo está organizado el modelo y cómo está organizada la medición. Por cierto, esto que te estoy enseñando ahora mismo en pantalla es del canal de Rio Spain, este fragmento concreto. Y si no has visto ese vídeo, a mí me parece que puedes ver claramente cómo funciona esto desde ahí. Así que te voy a dejar ese vídeo por aquí para que le puedas echar un vistazo. Ya ha llegado el momento de ver cómo usar el programa. Ya te dije que íbamos a ver cómo utilizarlo para sacarle partido a su ventaja competitiva. Y lo primero es decirte que nunca estamos solos. Aquí. ¡Hala! ¡Cuánta luz me he puesto aquí! Bueno, la verdad que no se ve tan mal, pero la luminosidad... Voy a bajar un poquito. Lo primero, que nunca estamos solos. Tenemos aquí un manual. Aquí tenemos el manual de Presto IFC que pone descargado de la web. Y te dice, lo primero, tienes que descargarte el archivo en IFC 2x3 o IFC 4. Pues vamos a hacer eso. Claro, estamos poniendo la prueba. O sea, lo siento Presto, no voy a ser buena contigo. Voy a por un archivo, a por un rompe programas. Y voy a ponerlo a prueba de verdad. Podemos llamar al modelo de modelos para medir... Que por cierto, sí, ya sé que está cerrado. En algún momento lo volveremos a abrir. Paciencia. ¿Podemos llamar al modelo de modelos para medir el rompe... El rompe programas? Pues sí, perfectamente. Porque estamos hablando de 100 viviendas. De hecho, si le mete Revit en tragarse el Revit de 2019 a 2023, pues va a tardar, eh. Va a tardar su ratillo. Esto con la magia de edición lo pondré rápido. Pero no os puedo decir más o menos cuánto ha tardado. De Revit a Revit, eh. Que no siquiera Revit a Presto. Amigo... Pero claro, este modelo sí que está pensado para medir. Lo hemos tratado con cariño. Vamos, amigo. Dale, dale, ándale. Llevamos tres minutos. Es tan blanca que si pongo la mano en el logo de 3D se ve blanco. No, o sea, se camufla la mano. Mira. Se camufla el logo. Qué triste. Seguimos abriéndolo con Revit. De Revit a Revit, eh. Madre de Dios. We are still here. Just us. Bueno, no me voy a meter la estructura porque no, no me apetece. Eh, voy a guardar esto como 2023. R23. Esto es de 3D. Y vamos a exportar a IFC. Te voy a enseñar un poco el modelo para que veas cómo está. Vale, son 100 viviendas. Si me meto, por ejemplo, en un suelo, está modelado de los suelos aparte, pues te viene la tarea 4D. También te viene comentarios. Y si nos vamos a cualquier nivel, vemos, por ejemplo, que aquí tenemos talón vivienda, B2, P, C, 1, no sé qué. Está todo muy, muy codificado. Le damos a un muro, bloque de hormigón. Aquí tenemos los acabados. Pal de yeso. Muro yeso básico de 30. O sea, está modelado los acabaditos. Dime tú qué modelo se piensa así. Pues aquellos que tienen el 5D. Bien. Así que vamos a exportar esto en IFC. Está puesto como 2x3, Coordination View, pero vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí, si lo pones más lento, puedes ver todas las propiedades que he cogido para seleccionar bien las propiedades del IFC y después poder hacer mi medición con Presto. Ponlo lento si lo necesitas. Ok, vamos a aceptar y vamos a exportar esto. Y este modelo, ya te digo, que va a tardar un poquito. De hecho, que lo voy a pausar porque si no podemos estar aquí tres días grabando esto. Y vamos a intentar abrir el archivo diabólico. ¿Puedo llamarle el archivo diabólico? Yo creo que sí. Yo creo que se merece el archivo diabólico. Sí que voy a hacer uno nuevo. Aceptamos. I, I. Aquí. Con Costi IFC le damos a leer IFC y vamos a rezar. Vamos a rezar todos juntos porque me da a mí que este archivo es que no sé quién se lo puede comer. O sea, es un archivo de 4D, es un archivo de 5D, es un momento donde los vecinos deciden hacer todo ruido a la vez. Claro que sí, porque estamos grabando. Es el momento. Entonces vamos a abrir esto. Es muy grande. Para continuar, presto 32 bits. Vamos a probar. Me dice que es muy grande, pero se lo está leyendo antes que el Reddit. O sea, me ha avisado. Me ha avisado al menos. ¿Quién avisa a nuestro traidor? Está aquí pensando. Comiéndose el monstruo. ¿Cuánto pesa el IFC este? Propiedades. ¿Pesar? ¿Pesa 129 megas? Voy a pararlo de nuevo. A ver, ¿cuánto tiempo tarda? Ah, no ha hecho falta pararlo. No ha hecho falta pararlo. O sea, flipalo. Ok, entonces, ¿qué ocurre cuando nos traemos un IFC? Pues, lógicamente, cada tipo de categoría IFC es una partida para ver esto. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Eso no nos suele convencer. Eso no nos suele convencer para nada. Porque necesitamos dividir en diferentes partidas para poder hacer una medición. Entonces, es sencillo. Es sencillo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo coger? ¿Qué puedo coger? Las placas son un montón porque son paneles. Tenemos los tramos de escarrera, tenemos los muros y tenemos, mira, tenemos unos tipos de muro que son estructurales que ya él lo está diferenciando. Ya me está diciendo muro y muro, caso de muro estándar. Voy a coger estos muros y lo que me aparecen aquí abajo son las propiedades de los mismos. Entonces, como esto está hecho con mucho amor, si te fijas en el Wall Schedule, ya te viene aquí muro básico, placado cerámico, bloqueo de hormigón, bloqueo de arillo, o sea, los tipos están bastante claros aquí. Y ya te dice que hay 14 tipos y subtipos. Si yo hago clic aquí en el... Voy a moverme, voy a moverme para no estorbar esto. Vale, si yo lo hago aquí, clic en el Wall Schedule y le digo a esto, oye, mira, recalculábelo, calcular nuevos tipos que se generarían al marcar esta propiedad. Aquí ya me están saliendo las partidas que serían. Se está quedando pensando porque es un monstruo, ya te lo he dicho. Vamos a dejarle su tiempo. Este archivo, yo te digo que muchos programas no se lo tragan, ¿eh? ¿Qué pasa? Ya me ha sacado aquí mis 14 partidas que corresponden con el Family and Type, que como este proyecto sí que está pensado para medirlo así, porque fíjate, FLCV 11 rojo, FCLV 24 rojo, eso solo lo hacemos si sigues un sistema como el que tenemos en Especialista 3D, que algún día cuando estén abiertos los cursos te lo pondré abajo en la descripción donde puedes adquirirlo, pero ahora mismo están cerrados. Entonces, ya tendríamos divididas nuestras partidas, ¿eh? Ya aquí nos aparecerían en lo que viene a ser el presupuesto estas 14 líneas por cada wall schedule de esto. Entonces, ¿dónde está el presupuesto? El presupuesto está donde pone presupuesto. ¿Qué pasa? Aquí ahora mismo yo no tengo nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que no es ni presupuesto básico, pero el presupuesto tú lo puedes ir haciendo, le vas dando para abajo y lo vas codificando. ¿Qué pasa? Normalmente no lo vas a hacer así. Normalmente te vienen unas plantillas muy hermosas con presto que te vienen los precios del catálogo de construcción, etcétera, y eso es lo que vas a utilizar. ¿Qué narices? No lo digo, lo hago. Exporto de nuevo mi IFC. Por cierto, ya voy a usar la versión comercial de presto, te dejo por ahí la información. Y me lo traigo con mi cost IFC. Esto lo hemos visto antes, lo de dividir los muros, etcétera, etcétera, pero ahora me lo he traído un poquito diferente porque me lo he traído ya con información de medición que antes no lo había hecho. y lo que voy a hacer es desde obras cogerme la referencia del precio de la junta de Extremadura para utilizarlo en mi medición. Claro, una vez que tengo esto como referencia, pues ya voy insertando líneas en presupuesto y copiando y pegando. Tan sencillo como eso, es decir, vale, lo difícil es localizar lo que quiero porque como ves voy abriendo el árbol, etcétera, etcétera. Pero yo me puedo copiar y pegar directamente esto, ok, en mi árbol y luego ya bajar niveles o subir niveles o manipularlo como yo quiera. Y también, una vez que lo tengo como referencia, puedo asignar directamente los códigos que ahora te lo voy a enseñar. Pero ahí ya lo tendría, vale, lo podría copiar y pegar, no hace falta traerme absolutamente todo e incluso reordenar. O también, aquí en las propias partidas, le puedo dar al concepto en el cual se asigna el código y buscar en mi desplegable lo que yo quiera. Y así se quedaría ya asociado. Vale, en este desplegable voy buscando lo que quiero. Si has llegado hasta este punto del vídeo, déjame por favor un corazón del color que tú quieras en los comentarios para ayudar al algoritmo de YouTube a entender que este vídeo es importante y para yo saber que has llegado hasta aquí y que eres un jefe del vídeo. Si una vez que tenga esto asociado quiero mandarlo y ver un presupuesto, pues tendría que acordarme de darle a transportar un IFC. Si le doy ahí a traspasar IFC, esto es lo que me va a permitir luego realizar una medición. Ahí es donde lo tendría que dar. Ahí es donde lo estoy dando. Entonces, antes yo metía el área por ahí. Pero claro, yo quiero medir con el área. Si no tengo un concepto en la cantidad, pues no voy a poder calcular. Así que, mucho ojo con meter en la cantidad lo que realmente quieres calcular. Ahí tendría yo que poner mi área y borrarlo del otro lado. Que luego tú lo puedes usar esto como orientación, ¿vale? Pero ahí ya lo voy teniendo referenciada esa cantidad que son los metros cuadrados de los muros. Y le puedo dar a calcular también el precio, Y ya me sale mi medición. Si quiero comprobar esta medición, porque claro, ahora mismo no tengo nada más que el área, pues lo lógico sería ir asociando los otros conceptos como longitud, altura, que ahí lo puedes ver, volver a dar a calcular y ahí me sale longitud y altura. Como el modelo está en milímetros, pues se lo pone así, pero si te fijas, la medición está correcta porque luego la multiplicación la ha hecho bien el programa y ya tendríamos bien nuestra medición. Eso sería todo. ¿Venedicto? ¿Me ha gustado Presto IFC? Sí, mucho, me parece totalmente necesario. Hacen bien las compañías en utilizar este programa. Es un programa fiable que lleva mucho tiempo en el mercado y ya ves cómo es el uso, así que tú mismo o misma puedes juzgar. Dar las gracias a Presto por animarse a patrocinar un vídeo de este canal ayudando a la divulgación de las metodologías BIM. Recuerda que te puedes suscribir por aquí. Te dejo por aquí arriba un vídeo de Presto que creo que te puede interesar si has tenido este vídeo y por aquí el que el algoritmo considera que es el vídeo más adecuado para ti. Nos vemos, jefe del BIM. Chao, chao.